¡Chécalo los carnavales! ¡Ella es la diosa de los entes, el Viratuno! Para bailar y gozar, ya era Perú, bandería Mírame, mírame como un canto, carnavales de mi tierra Mírame, mírame como un bailo, carnavales de mi pueblo Contagiando la alegría en la costa, sierra y selva Contagiando la alegría en todo el Perú entero ¡Y la orquesta! ¡Los ayos de Huamanga! ¡Ella es la de Pequita, que me va a surca, la esposa y que no va a vallecos! ¡Vos defensores de Guaribamba! ¡Buencito Coyabacho! ¡Tuca chaito y baila hasta que nunca! ¡Vamos, el Viratuno! ¡Ay, ay, ay! ¡Carnavales de Cherac... ¡Villeras, mayeras, minach canqui, carnavales de ataque en Lispa! ¡Villeras, mayeras, minach canqui, carnavales de ataque en Lispa! Yo soy el Viracuro Cuevas, con cariño yo les canto Para mi público cariño, la primavales de mi tierra Yo soy el Viracuro Cuevas, con cariño yo les canto Para mi público cariño, 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 cariño yo les canto